Soy peregrino de tu amor y de tan lejos vengo yo Para adorarte, mi credo y melodía de amor a ti mi amante corazón Vine a entregarte, enamorado de ti estoy, amarte es mi religión Vengo a curarte, eres de mi adoración, dono de ti mi gran pasión Eternamente Ahora ya tengo que partir a un domino de aquí, pues ya te extraño Pensando en ti y en regresar y mis sueños realizar de ser tu dueño El peregrino de tu amor se va pidiéndole al señor Siempre bendiga nuestro amor Como te quiero muñequita Ponme en nombre del amor, mi corazón predicador de sentimientos El ser de tu predilección, con esa estampa de tu amor Voy recorriendo Aquí estoy gracias a ti, mi corazón es más feliz Al estar contigo Yo plenamente Yo plenamente soy de ti, tu linda imagen vive en mí Dulce amor mimo Ahora ya tengo que partir a un domino de aquí, pues ya te extraño Pensando en ti y en regresar y mis sueños realizar de ser tu dueño El peregrino de tu amor se va pidiéndole al señor Siempre bendiga nuestro amor ¡Suscríbete alнал «Suscríbete al canal» ¡Gracias por ver isso! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.